Probablemente se hayan preguntado por qué en los resistores no da continuidad en sus dos terminales, si sus dos terminales están unidos internamente. Como ven, en sus dos terminales no da continuidad, pero si lo ponemos en uno, pues ahí sí, pero en los dos no. Ok, primero que nada, estando en la función de continuidad, su multímetro manda un pequeño voltaje en estos dos cables. Y para ser más precisos, ese voltaje es de 2 voltios. Y cuando provocamos un cortocircuito con estos dos voltios que tenemos aquí, es cuando ya marca la continuidad. Y los resistores que tienen una alta resistencia, que por ejemplo este resistor es de 1000 ohms, pues simplemente no va a marcar continuidad porque como solamente son 2 voltios, pues esos 2 voltios no son suficientes para romper la resistencia de 1000 ohms. O sea, la resistencia no permite que pase el voltaje de punta a punta, porque está la resistencia en medio. En cambio, con un resistor de menor resistencia, que es de 10 ohms, sí marca continuidad, porque esos 10 ohms no son suficientes para detener esos 2 voltios. Y los 2 voltios sí son capaces de viajar de punta a punta, y es ahí cuando marca continuidad. ¡Suscríbete al canal!